Carmen Alborch, buenos días. Buenos días. Bienvenida a Canal Sur. Muchísimas gracias. Un placer saludarla. ¿Qué le gusta más, ser presentada como persona vinculada a la política o como persona vinculada a la cultura? Bueno, no es incompatible. A mí me he hecho, sobre todo, mucha política cultural. Inicie mi carrera política con el IBAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, luego fui ministra de Cultura, pero antes había sido decana de mi facultad y he vuelto ahora a la Facultad de Derecho de Valencia. Pero la política la llevamos siempre con nosotros mismos. Tiene ahora menos prestigio ser una referencia política que ser una referencia cultural, ¿o no? Bueno, depende de lo que hayas hecho. Yo creo que necesitamos referentes políticos y culturales y en muchas ocasiones van unidos. Yo creo que también en la política hay que ser creativos y la política tiene un componente de priorizar valores y asentar valores que también tienen mucho que ver con una visión de la cultura. Hace 20 años, que no es nada, usted acababa de ser ministra de Cultura del Gobierno de España. ¿Cuánto ha cambiado la cultura en nuestra sociedad en estos 20 años, a su juicio? Pues ha cambiado muchísimo, pero yo creo que hacen falta en muchas ocasiones unas políticas culturales más contundentes. Hemos tenido un gobierno ahora en funciones del Partido Popular que ha machacado a la cultura con el 21% del IVA cultural y por tanto ha desincentivado, por decirlo de alguna manera, los hábitos culturales. Pero eso no quiere decir que no tengamos un país en el que hay más conocimiento y que además hay un grandísimo talento. Y vemos que también es un talento, por ejemplo, en el caso del cine, que conecta cada vez más con nuevos públicos, que necesita de una industria potente que no siempre... Pero que también hay veces que se hace... Se recurre al audiovisual con unos medios económicos pues no tan potentes. O sea, que yo creo que además la mejor inversión que se puede hacer en un país es invertir en educación y cultura, porque al final esto está muy ligado con el desarrollo. Hablamos de una sociedad del conocimiento y hablamos de una ciudadanía crítica, por ejemplo, y eso tiene mucho que ver con la educación y la cultura. Señora doctora en Derecho, Alborch, ¿la igualdad de género es y tiene que ser derecho o es cultura antes que derecho? Bueno, otra vez es una disyuntiva que yo creo que no es real. Es derecho y es cultura. Creo que tenemos que asentar esos valores de la igualdad y eso comienza por la educación y hacer unas buenas políticas públicas educativas y configurar derechos. Al final es, diríamos, la modernidad y es la democracia. No podemos vivir en una democracia real y verás si no hay una igualdad entre hombres y mujeres. Si no hay igualdad en general, pero una igualdad entre hombres y mujeres es absolutamente fundamental. Explíquenos por qué y cómo puede anidar la desigualdad de género en la presunta libre elección en contexto neoliberal, que dice el curso en el que participa. Bueno, la verdad es que a veces nos creemos que somos más libres de lo que realmente somos y eso es algo que muchas veces fomenta el neoliberalismo. Hay muchas conductas que se consideran que son producto de la libre elección y, sin embargo, estamos muy condicionados por valores, por condicionamientos también sociales, económicos, ambientales, culturales, con lo cual la libre elección no es tan libre, que es lo que en definitiva, de lo que tratamos en este curso y esto va desde cómo miramos y cómo utilizamos nuestro cuerpo hasta cómo vivimos la vejez o el transcurso del tiempo, que también lo vivimos de manera... O la mirada social también es diferente cuando somos hombres o cuando somos mujeres y hay muchos prejuicios y una mirada muy sesgada y casi siempre peyorativa hacia las personas mayores. Esto es política, es cultura y, en definitiva, también es interiorización de unos valores que están ahí asentados y que creo que por dignidad y por respeto debemos modificar también. Mujer, doctora en Derecho, referencia política, exministra de Cultura, exsenadora también, hasta hace muy poco tiempo, ¿acabará un día el terror de la violencia machista en nuestro contexto social, en nuestra sociedad? Pues siempre tenemos esa esperanza, pero la verdad es que está resultando muy complicado porque también hay muchísima confusión y hay veces que pensamos que tiene que haber también, como se tiene que tomar como prioridad en la política y por parte de la sociedad a nivel educativo. Desde que nacemos tenemos que tener esa educación en valores y esa educación en la igualdad. Nos estamos dando cuenta que hay muchos avances, pero que, sin embargo, las chicas jóvenes que están bien preparadas, que estudian, en las que también parece que haya una igualdad, pues están siendo educadas en la sumisión. Hay también una idea de que tenemos que ser princesas que nos van a rescatar todavía un príncipe azul. Nosotras decíamos siempre que el príncipe azul no existe y si existe destiñe, ¿no? No podemos volcar nuestras ansias ni nuestros sueños en una persona, en un hombre, sino que tenemos que pensar en realizarnos por nosotras mismas. Y a los chicos, sin embargo, se les está educando en la violencia, ¿no? O sea, en esa malentendida masculinidad parece que si tú no ejerces la violencia, pues que entonces no eres realmente hombre, ¿no? Y esto lo vemos también en los audiovisuales, en todos los... En muchos, no digo en todos, pero en muchísimos juegos. Y, sin embargo, por ejemplo, en los libros de texto, pues no se está propiciando esos valores de igualdad. Hay mucha invisibilidad de lo que las mujeres han hecho a lo largo de la historia. Entonces, tenemos que empoderar a las mujeres y tenemos que empoderar a las niñas. Y yo creo que tampoco los hombres se sienten libres cuando están sometidos a determinadas presiones. Y, afortunadamente, cada vez hay más hombres cómplices que están luchando, que estáis luchando contra la violencia y que no os queréis sentir identificados con los hombres violentos. Por otra parte, como es un territorio que ha permanecido oculto y en la esfera de lo privado, pues ha sido importantísimo el que se aprobaran leyes como la Ley de Violencia de Género en el año 2004. Estábamos en el Congreso, yo creo que fue la primera vez y creo que la única que lloramos muchas personas de emoción porque por fin se había dado ese salto que habíamos reclamado las feministas, de que aquello no era un asunto privado, sino que la sociedad tenía que tomar conciencia para terminar con esta manifestación que es la más dramática de la desigualdad. Me he enrollado mucho, pero es que... O sea, hace falta un pacto de Estado, hace falta conciencia ciudadana, hace falta educación, hace falta prevención, capacitación de los profesionales, hace falta muchísimo. Dice usted que me he enrollado mucho y me voy a enrollar más. Sí. Bueno, yo creo que hace falta muchas palabras, Carmen, ¿sabe el trabajo que me cuesta? De hecho, no voy a poderlo superar. Con tener las ganas de decir que tiene usted las manos llenas de tinta... ¡Ay, eso es verdad! ...como una profesora. ¡No! La profesora al voz. Bueno, ahora me acuerdo, ahora me acuerdo, por ejemplo, de José Luis Borao en el cine cuando hablábamos de cultura, cuando puso las manos así blancas contra el terrorismo, cuando mataron al profesor Tomás y Valiente. No te sé. En este caso, las manos negras no solo es un minuto de silencio contra la violencia de género, sino un stop a la violencia contra las mujeres y a la violencia en general. Oiga, esto lo tenía. Me pongo nerviosa y se me desborda el bolígrafo. Oiga, oiga, señor Alonso. Una profesora un poco antigua porque ahora ya van más con ordenadores. Oiga, esto lo tenía preparado, no me digas. Pero es que le he dicho que tiene la mano llena de tinta. Han visto que en vez de ocultar las manos las ha mostrado y además ha puesto símbolo que todo el mundo conoce contra esta lacra de terror de la que somos, en fin, testigos cotidianamente en una... A veces se dice que cultura del machismo, yo diría subcultura del machismo, de la que cada persona tiene que sustraerse en su afán cotidiano, en su propia relación con la realidad. Sí. Y no hagamos otro discurso sobre la cuestión, que hay muchos. No, pero, por ejemplo, Miguel Lorente sabe muchísimo de esto y hablábamos ayer con él precisamente de que el machismo permanece y que hay que atacar el machismo, no solo a los machistas. Que le quiero preguntar más cosas, señora Alborch, ya que le tenemos. Usted fue ministra de Cultura con Felipe González. ¿Mantiene mucha relación con él? Bueno, de vez en cuando coincido con él. No se hablan por teléfono, ¿no? No, pero es que él es un hombre muy ocupado. Me decía, es que dicen que estos días de silencio de Pedro Sánchez, el actual secretario general del PSOE, ha hablado mucho con Felipe González, ¿no? Era por si tenía alguna noticia de esto. No, yo creo que hablan de vez en cuando, sí. ¿Y sabe qué le ha estado diciendo? ¿O qué le ha podido decir? ¿Se lo imagina? Usted que conoce a González. No, no tengo ni idea. No tengo ni idea. O sea, sería una temeridad, por mi parte, lucubrar sobre lo que hablan dos personas tan importantes, dos socialistas tan importantes. Le pregunto por cómo ve usted, desde su experiencia política, la papeleta que tienen ante sí Pedro Sánchez y el PSOE. Yo creo que es una situación muy complicada y, desde luego, no es una opinión nada original. Me parece muy bien que el secretario general esté consultando a los varones y a las varonesas y estamos en la expectativa de lo que se decida en el Comité Federal del próximo sábado. ¿Usted qué opina? ¿El PSOE debería abstenerse para que Rajoy pueda ser investido? Yo no digo nada. Yo no digo nada. Yo el otro día estaba leyendo un artículo de Sol Gallego Díaz, que me gustaba mucho, y ella decía que era importante tener en cuenta este contexto tan complejo, también en Europa, por la situación del Brexit. Y también, en general, pensamos que la socialdemocracia está en un momento también de reflexión, de presentar nuevos modelos, por decirlo de alguna manera. Estamos en un momento en que hace falta muchos nuevos modelos y también hacen falta referentes. Y que lo que hagamos lo tenemos que decidir de una manera muy consensuada y, por otra parte, explicarlo muy bien y no decir, como ella decía, que no teníamos otro remedio. Yo creo que esto es muy importante también, ¿no? El que la decisión que tomemos la tomen quienes la tengan que tomar, escuchando, dialogando y, desde luego, de una manera, diríamos, convincente. Convencida y convincente. Ya no vamos a hacerle más preguntas políticas comprometidas. Bueno... Por ejemplo, ¿Pedro Sánchez, a su juicio, después de las elecciones, ¿está legitimado para aspirar a consolidarse como secretario general del PSOE? Bueno, es una decisión que tiene que tomar él. Sí, yo creo que sí que está legitimado. Pero es una decisión que tiene que tomar él. Coma. ¿Ha llegado la hora de Susana Díaz, a su juicio? Bueno, yo creo que la hora de Susana Díaz es siempre, ¿no? Está... Es presidenta de Andalucía, que es muchísimo. Es la mujer, diríamos, yo creo que con más poder de España, ¿no? En este momento, también. Entonces, pues, su momento es siempre. Es una gran política y es una mujer que tiene muchísimas capacidades y lo está demostrando. Señora Alborch, ¿qué juicio lleva usted en su corazón de las legislaturas de Rodríguez Zapatero? Yo, un juicio buenísimo. Yo creo que la primera legislatura de Zapatero fue una legislatura ejemplar y gloriosa. De hecho, ha habido leyes. Hablábamos antes de la ley contra la violencia de género. Podemos hablar de la ley de educación sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Lo digo por los temas que estamos tratando hoy, de la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, la ley de autonomía o de dependencia. Creo que todo ello, y la ley de igualdad entre hombres y mujeres, quedó pendiente en la segunda legislatura de aprobar la ley de igualdad de trato, que es una ley importante porque intenta desarrollar el artículo 14 de la Constitución y evitar toda forma de discriminación y prevenir cualquier forma de discriminación. hemos sido ejemplo en muchísimos países para legislar. Y entonces, pues yo creo que fue una legislatura buenísima. Le van a preguntar en nuestra mesa, pero dígame, en un contexto neoliberal, dice el curso de verano de la Universidad Pablo de la Vida, en el que usted participa, le pregunto, ¿la Unión Europea que somos no es en buena medida una Unión Europea de pensamiento económico único? ¿De pensamiento económico único? Yo creo que el problema de la Unión Europea en este momento es que la política no tiene la importancia que debería tener y entonces la economía, los poderes económicos, están predominando sobre las decisiones políticas y creo que eso también ha generado y está generando una desafección por parte de la ciudadanía hacia los políticos porque se piensa, pues si el poder no está en sus manos, ¿por qué tenemos que creerles? ¿Por qué tenemos que seguirles? ¿Por qué tenemos que apoyarles? ¿Por qué tenemos que confiar en ellos? Entonces esa pérdida de credibilidad yo creo que está afectando mucho y luego pues tenemos problemas realmente graves, hay que repensar también la política, el otro día lo decía la propia Michelle Bachelet, que vivimos en un mundo globalizado y muchas veces vamos poniendo parches el tema de los refugiados, pues ahora se está alzando también la voz sobre el tema de las refugiadas, que también en esas situaciones las mujeres, por decirlo de alguna manera, sufrimos todavía más, ¿no? Hemos constatado episodio a episodio, donde lo pasa mal la humanidad, lo pasan mal los peor los que menos tienen, y entre los que menos tienen lo pasan peor las mujeres, también los niños, que los hombres. Exactamente. Creo que no conoce usted a María Esperanza Sánchez. No, casi nada. Tenga cuidado que le va a preguntar. No, pero yo la conozco y la admiro. Por favor. ¿Es la verdad? Ella va a decir, es recíproco, ¿no? Es absolutamente, bueno, o sea, desmedidamente. Carmen, voy a volver a lo de la libre elección, ¿no? Ese mito realmente todavía no se puede decir, no podemos decir de ninguna manera que las mujeres en cada caso y en todo caso elige libremente, ¿no? Está condicionada por su educación, está condicionada por su circunstancia, decirle a una mujer que finalmente puede acabar muerta a manos de un hombre que ha tenido libertad de elegir, pues es ofenderla de una manera alarmante, ¿no? La elección está condicionada por la cultura de la sumisión y el papel secundario. Eso está en la masa de la educación de las mujeres. Por lo tanto, hablar de libre elección, que parece un descubrimiento nuevo, ¿no? De pronto este planteamiento dentro del movimiento feminista, ¿no? Pero es como el principio del principio. Sí, es el principio del principio realmente, porque no somos en absoluto libres, pero los hombres tampoco son libres. Yo insisto también en esa idea, pero estamos en una situación siempre de subordinación y de desigualdad. Lo vemos muchas veces, incluso en terrenos como el terreno de la sexualidad, del que incidimos también mucho, o cómo nos vende la publicidad, el elegir, ¿no? Y resulta que al final estamos muchas veces reproduciendo estereotipos, fomentando estereotipos. Decía el terreno de la sexualidad, pues entonces ahora las niñas quieren ser libres y lo que hacen muchas veces, o las jóvenes, es imitar unas conductas que son como un poco el mundo al revés, ¿no? Y entonces lo que tenemos que procurar es que haya una sexualidad, pues realmente entre personas iguales, una sexualidad, diríamos, amable, divertida y respetuosa. Divertida, alegre, libre, libre. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, que son las 10 y 22 minutos, mucho tiempo no nos queda. Rafael Porras le pregunta. Sí, Carmen, has destacado los avances y los cambios que se han producido en estos últimos años en este ámbito. Has destacado la importancia que ha tenido la ley de violencia de género, otras muchas medidas políticas y legislativas que se han implementado en este campo, los esfuerzos que se han hecho en la concienciación y en la denuncia de estos hechos. Pero, y has hablado también del, algo que se ha hablado también, pero sin concreta mucho, del pacto de Estado en contra de la violencia de género. Pero, ¿no crees que, dado las circunstancias en las que también has destacado, de que se están produciendo problemas entre los jóvenes, que en teoría han nacido y han crecido y se han educado en un contexto completamente distinto, llega el momento de reflexionar qué es lo que estamos haciendo mal para que aún este problema, no solo sea de solucionar en alguna parte, pero hayan aparecido campos distintos en este asunto. Y, si no, es el momento probablemente también de romper con el prejuicio de que revisar de alguna manera qué es lo que se está haciendo, porque igual no estamos haciendo todo lo que debíamos hacer o había cosas que hacer o que no hacer en este momento. Bueno, yo, o sea que hay un informe, el informe Sombra, que es de un organismo internacional que precisamente visualiza en cada uno de los países cuáles son las situaciones de discriminación respecto a las mujeres. Y en ese informe se dice, lo digo porque es una mirada externa, el que en nuestro país han disminuido los recursos. Yo creo que también es una cuestión de recursos económicos. Hemos hablado de la educación, del empoderamiento de las niñas, más el cómo tienen que cambiar, no asumir los roles tradicionales de su misión, etcétera. El intentar tener un proyecto vital y elegirlo libremente. De nuevo volvemos al tema. Pero evidentemente hace falta recursos, porque los profesionales hay para detectar la violencia. decíamos que las mujeres no tienen que sentirse solas, pero hay muchas veces que se sienten solas y eso es lo que quiere conseguir el maltratador, la pérdida de autoestima, el aislamiento, una situación de depresión. Entonces los profesionales que están en contacto con las víctimas o con las posibles víctimas tienen que poder detectar desde el primer momento. Para eso tienen que tener una capacitación profesional. O sea, que hay que invertir recursos, hay que creérselo y claro, si sufrimos recortes no podemos avanzar. O sea, que los caminos son muy complejos y para luchar contra esta violencia tan profunda tenemos que invertir muchos recursos económicos también. Caminos complejos por el tiempo todos conducen a Cádiz. JJ, mira, casi fuera de tiempo. Sí. Bueno, yo le quería hacer dos preguntas, así que son cortitas, pero bueno, la primera que le quería hacer era si cree que es necesario se habla mucho de los pactos de Estado de Educación. Siempre se dice que hay que hacer un pacto de Estado de Educación, pero ¿no cree que habría que hacerlo también un pacto de Estado de Cultura? Por supuesto. Sobre la cultura. Por supuesto, tendríamos que hacer un pacto de Estado sobre la cultura, por supuesto. Tendríamos que tener una mejor coordinación entre las políticas centrales y las políticas autonómicas y yo creo que las grandes instituciones del Estado deberían de estar pactadas y no tener que ver con los avatares políticos. Yo creo que eso lo intentamos y lo conseguimos, por ejemplo, con el Museo del Prado y otras grandes instituciones y ese es el camino. El modelo francés, diríamos. Siempre hablamos de Francia como referente en el mundo de la cultura y de la política cultural es fundamental. Carmen Alborch. Qué rollo, ¿verdad? No, qué dice, qué dice. Ha sido un placer hablar con usted, de verdad. De verdad, gracias. Gracias por estar en Canal Sur. Gracias. Bueno y gracias Rafa Porras, gracias JJ por ayudarnos a contar y comentar. María Esperanza, gracias. Sánchez. Gracias. Gracias.